Desde chico quise saber un poco más acerca de todo lo que envuelve el uso de las computadoras, qué tanto uso se le puede dar. Eso me inclinó bastante a estudiar Ingeniería de Computación y Sistemas. Escogí la carrera de Sistemas principalmente porque mi papá es ingeniero industrial. Siempre he visto cómo es su trabajo, todos los tipos de programaciones que él realizaba y me comenzó a gustar por tanto tiempo estar a su lado. Yo vivo cerca de la facultad, entonces había tenido una visión acerca de la infraestructura y me ha agradado bastante. La razón por la que yo elegí San Martín fue porque he hablado con muchos ingenieros egresados de acá y me han dicho que la enseñanza, la tecnología es muy avanzada. En este momento es una de las mejores universidades en Ingeniería de Sistemas. Poco a poco fui sabiendo acerca de los convenios que tiene, como el convenio que tiene con Cisco para la certificación, El convenio que tiene con Oracle, ahora firmó un convenio con IBM para la fábrica de software. Tiene excelentes convenios internacionales con la Universidad de Columbia en Estados Unidos y el Instituto Superior Tecnológico de Monterrey en México. Aparte de las acreditaciones que está teniendo la universidad, como la acreditación de la agencia alemana en las carreras de Ingeniería. Bueno, la carrera se desarrolla en cinco años. Son dos años de estudios generales donde se lleva cursos de matemática, cursos de análisis matemático. Hay cursos generales también que tienen que ver con lenguaje, filosofía, para después ya llevar cursos que tienen que ver un poco más de gestión. A partir del tercer año llevamos cursos y talleres especializados de acuerdo a cada carrera. En la currícula también hay cerca de 15 cursos que tienen que ver con gestión. Bueno, llevamos cursos bastante enfocados a la carrera como CCNA, que son de redes, programación 1, programación 2, cursos que tienen que ver con la arquitectura de la computadora. Aparte los cursos que tienen que ver con los conceptos generales acerca de sistemas. La universidad ha ido cambiando constantemente. Cuenta con nuevos edificios para el desarrollo de algunas especialidades. Han implementado el nuevo comedor. La universidad está invirtiendo bastante para el desarrollo del alumno. Desarrollando esta carrera siento que me realizo como persona. Siento que puedo mejorar las cosas ayudando a progresar a este país. Para mí estudiar mi carrera significa estar a la vanguardia de la tecnología y ponerla a servicio de las empresas o de las personas en general. Quisiera llegar a trabajar en la IBM. Lo que yo estoy apuntando es tener una consultora, hacer una lista, poder ver procesos en general y poder mejorar esos procesos con la ayuda de tecnologías que están puestas en el mercado o innovar con alguna nueva tecnología.